Nuevamente con el gusto de siempre saludarlos en la TV de hoy, la invitación para que estemos en contacto vía redes sociales a través de Twitter, Facebook e Instagram como tmx.tv. Vamos con la información del Estado de México para reforzar la infraestructura educativa en el Estado de México afectada por el sismo de septiembre del 2017. El gobernador Alfredo del Mazo Maza entregó la rehabilitación y remodelación de la secundaria 237 Simón Bolívar en beneficio de más de 650 estudiantes de Tonanitla y otros municipios de la región. En los turnos matutino y vespertino, en el mensaje que dirigió a estudiantes, docentes, madres y padres de familia reunidos en este plantel escolar del Mazo Maza indicó que paulatinamente se han retomado las clases en 97% de las escuelas del Estado de México, precisando que desde que se retomó la modalidad presencial, más de 3.600.000 estudiantes han retornado a las aulas, así como el 96% de los docentes invitando a regresar a aquellas alumnas y alumnos que aún no lo han hecho. Asimismo anunció que para el mes de enero las clases presenciales se impartirán todos los días a las y los alumnos de educación media superior y superior, en tanto que para febrero las clases en las aulas volverán todos los días en el nivel básico. Insistió en que uno de los mayores retos del sector educativo es frenar la diserción escolar, la cual se agravó durante la pandemia, y con este propósito el gobierno del Estado impulsa el programa de becas, mediante el cual se entregarán 28.000 becas, así como el programa La Escuela Cuenta Contigo, que promueve la continuidad escolar al motivar a los jóvenes a seguir con sus estudios. El Mazo Maza también informó que el gobierno del Estado, en coordinación con el gobierno federal, impulsa la aplicación de la vacuna de refuerzo contra COVID-19 a todos los maestros y maestras del Estado, con la finalidad de que desarrollen su función en el aula con seguridad y tranquilidad. El gobernador refirió también que la campaña de vacunación cumplió con la aplicación de la primera dosis a jóvenes de 15 a 17 años e informó que la segunda dosis para el sector de la población comenzará en el mes de enero del 2022. El mandatario estatal y el presidente municipal también revelaron una placa alusiva a la entrega de estas obras de modernización, tras lo que Alfredo del Mazo acentuó que la mejora en la infraestructura de esta escuela permite responder a las necesidades del plantel y brindar mejores condiciones a los alumnos. Finalmente, el gobernador aseguró que la construcción del nuevo aeropuerto internacional Felipe Ángeles representa una oportunidad de desarrollo para los habitantes de esta región, ya que la nueva terminal aérea atraerá inversiones que impulsarán el empleo y reconoció el alcalde de Tonanitla para facilitar el tema de la liberación del derecho de vía que permitirá la construcción de accesos que dotarán de gran conectividad a este aeropuerto. Me da mucho gusto que estemos haciendo entrega de esta escuela secundaria, Simón Bolívar, que además nació hace 44 años, como decía Felipe, con más o menos 40 alumnos. Era una escuela muy pequeña y hoy en día tiene más de 650 alumnos y sigue creciendo. Es una escuela que además está hoy en día en óptimas condiciones para darle a las alumnas, a los alumnos los espacios necesarios para poder estudiar, para aprender, para seguirse desarrollando, para seguirse formando. Para principios del año que entra, para el mes de enero, estaremos regresando ya las clases presenciales todos los días. Es importante que tengamos ya clases todos los días. A veces es una semana y una semana, a veces son dos días, una semana y dos días otra. Depende cómo vaya escogiendo cada escuela, pero es importante que ya regresemos a las clases presenciales. Para enero estaremos regresando con educación media superior y superior, ya todos los días a la escuela presencial. Y para el mes de febrero ya educación básica estará regresando también de manera presencial. ¡Gracias!